Buenas gente, ¿cómo van? ¿Totapimbanes? Porque sí, estamos un nuevo video y vamos a jugar la nueva actualización de Fuck Freddy Y así es, me traicionaron, ya me robaron el lugar Y bueno, ahora vamos a, bueno, ¿qué más? Ver, porque sí, añadieron el cartel de nuevo Añadieron Versus Stigman Añadieron Free Night Foundation No tengo ni idea de qué sería ese mal, pero bueno Añadieron When Snake Disloyalty Key And The Pumpkin Pie Yeah, bro Y me desperté con moco Y le añadieron Pure Furious Exclusive Demo Añadieron Versus Steve Exclusive Preview Update Añadieron Versus Sirno Añadieron 3 animaciones Añadieron Un Emote Los mapas Y... ¡Sí! Añadieron Un Game Mode La de las teclas De las teclas Bueno, esta actualización De teclas De... De Nose No, eso suena mal En la de Nose Bueno No es gran cosa esta actualización solo por traer las de Nose Porque trajo muy pocas cosas Bueno, vamos a activar Chan, 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 chan O sea, no hay una de Nose No, skin Espera, espera, quiero ver Quiero ver No, aquí hay caros Bien Bueno, ya saben Que vamos a... Oh, aquí se lo toco Oh, aquí se lo toco Esta canción está... Amigos... No, pero nosotros queremos un juego de Tiki A ver, ¿dónde estás Tiki? Tiki... 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 Acá está Tiki... Vamos a ponerle Gil Don Porque no quiero Stargay Chon Porque me costó Huevo por verdad 3,2, cryptome Principalmente la parte de Produva Zoa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.